Música 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 Ando en el club, baby, cambia su mood El viento es el negocio, no importa qué pienses tú La calle en control de Spotify, YouTube Estoy aprobado por Janky, por él, sobra la pasta Nadie sabe cuánto se gasta Perro de raza, perro de casta Las babies son creepies, pero fuman como rasta Siempre original gangsta Nos bajemos esta vocabera Hago un call y la visco menos cero Los demás que se vayan para afuera Yeah, 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 yeah Solo quedan mi combo y tus amigas Pa' sistema guarde vitamina Sando a mano, no to' mami, que to' siga En la gris va a hacer calor Reggaeton pide la nena Este party se jodó Perro y partiendo candela Las babies piden alcohol Pa' activar to' los poderes En el piso llueve sudor Aquí hay niveles de niveles En la gris va a hacer calor Yuzza, desemos un problema ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.